Música Se escuchó como un loco aquí. No, es que no fue. No fue. Se le parece que merece la fue por otro. ¿Qué? ¿Mirió tan poco arregatazo? Yo me he visto abrumpar. ¿Hace un paquete todavía? ¿Sí? Yo me he visto abrumpar. ¿Qué ha sido? Me paró lo jodas. ¿Qué ha sido? ¿Estás pasando? Yo me he visto abrumpar. Yo me he visto abrumpar. ¿Se le ha visto abrumpar? Yo me he visto abrumpar. No hay nada más que hacer las calles. Gracias por ver el video.